Y por el amor de Dios, actuad como si no fuerais gilipollas, ¿vale? Ya está, es muy sencillo, es actuar como si no fueras subnormal Si lo eres, te fuerza, ¿vale? En actuar como si no lo fueras Pides consejo a gente que creas que no lo es Oye, perdona, soy subnormal, ¿me puedes ayudar? Sí, y alguien te ayudará, seguro, estoy seguro